Señores, hoy estamos recibiendo este Mercedes E300 año 2010. Aquí estaba mirando un poquito el interior para analizar los cambios que vamos a hacer porque lo vamos a transformar completamente a la versión 2023 E63 AMG. Vamos a cambiar todos estos componentes de acá afuera, el bonete, guardalodos, bumper, parrilla, luces y vamos a hacer un cambio en la parte trasera también. Este es el segundo que recibimos. El primero hicimos uno negro que está por ahí en las redes sociales de nosotros. Te motivo a que los busques ahora mismo para que veas cómo queda. Y nada, vamos a cambiar también parte del interior. El volante que está un poquito obsoleto, el millero y el radio para que quede por dentro. También modernizado a la versión 2023. Vamos a enseñarle también la parte trasera. Nosotros vamos a reemplazar este baúl por un baúl nuevo que viene con la luz más fina para acá. De esa manera va a simular la versión 2023. Aquí vamos a dejar el mismo guardalodo, pero las luces vienen estrechándose acá porque el bumper va a subir un poquito más. Entonces, ahí el vehículo va a quedar con la apariencia exacta de un 2023. Este bumper nuevo va a venir con doble salida del mofler, al igual que este, pero serán boquillas dobles y viene también con un difusor aquí en el centro, lo cual va a quedar como el E63 AMG 2023. Los aros, vamos a dejar este mismo diseño, ya que el cliente decidió que se queden los mismos y realmente se ven bastante bien. Esta es tribera, la vamos a reemplazar con la versión 63, que baja un poco más y se ve más deportiva. Estos retrovisores, también vamos a trabajar en ellos para ponerlos más modernos. Y con eso nosotros entendemos que este cambio va a estar completo. Esperamos que les guste esta transformación y sigan pendientes las redes de Knox RD. Aunque tú no lo creas, este es el mismo vehículo. Este es el segundo Mercedes Clase E que transformamos aquí en Knox RD y el segundo en toda República Dominicana. Vamos a hablarles ahora un poquito de los detalles de esta transformación. Esta es una transformación uno a uno. Fíjense que las piezas son exactas del E63 2023. La parrilla en forma vertical, el emblema reflector, es algo que le da mucha elegancia a este nuevo frente. Y para mí el punto más importante, estas aletas que sobresalen en el bumper. Eso es lo que le aporta la apariencia más deportiva y lo que lo destaca como un E63. Las luces son otro aspecto que debemos destacar. Estas luces, lo más importante que tienen, es que tienen movimiento del AFS. Cuando el vehículo enciende, las luces hacen el movimiento que hacen las luces originales de fábrica. Igual traen su direccional full LED y la alta y baja también full LED. Aquí en los lados, algunos detalles importantes. Miren el espejo retrovisor que lo trae este kit. Nosotros lo reemplazamos completamente con todo y la base viene de LED aquí con su direccional. Es un toque muy moderno. Y también las estriberas. Esta la cambiamos y viene también con la apariencia del E63, que sobresale un poquito más por aquí para que se vea más deportiva. Aquí en la parte trasera vamos a destacar algunos detalles importantes. Las luces son full LED con la direccional que enciende de forma secuencial. Este es un detalle que hace ver el vehículo mucho más moderno. También vemos cómo quedó la tapa del baúl perfectamente alineada con ese ribete central en color cromado. Esos son aspectos que trae el carro más moderno. Y por último destacar los detalles del bumper y el difusor. El bumper trae un difusor deportivo similar al E63 y por supuesto con las bocas de escape dobles, que eso es lo que completa la apariencia agresiva de la parte trasera. En el interior, hasta el momento, pudimos cambiar el millero. Esta parte, ustedes saben que este modelo de vehículo ya se ve un poquito obsoleta. Entonces hemos colocado un millero totalmente digital, lo cual le da una apariencia más moderna. Y por supuesto, la pantalla del radio, colocamos una pantalla de 10 pulgadas, full HD, con CarPlay, Android Auto, donde puede verse la cámara de reversa y muchos detalles más. El volante se nos quedó para la próxima entrega porque estaba pedido por un encargo, pero no llegó a tiempo. Así que el cliente se lo va a llevar así mientras tanto. Y cuando vuelva, vamos a instalarle el volante. Así que nada, espero que les haya gustado esta transformación. Sigan pendientes a las redes de Noxia RD. Suscríbanse a nuestro canal, que todas las semanas tenemos nuevos videos de nuevas transformaciones para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!